Hola, yo soy Andy Ari y el día de hoy hemos llegado a 1.9 millones en el canal Bien, 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 gracias, gracias, gracias Así que nada, dale un like a este video si ya pusiste tu árbol de navidad en tu casa Sí, yo digo que ya todos lo pusieron, ¿no? O sea, ya es 4 de diciembre Como ya somos 1.9 millones, suscríbete ahora mismo para llegar a los 2 millones Antes de que se acabe diciembre, ¿lo lograremos? No lo sé, no lo sé, así que suscríbete y compártelo con todo el mundo El día de hoy vamos a modificarla, nada más vine a cambiarme de ropa Vine a hacer una llamada a los contratistas que vengan a arreglarla Porque esta casa que están viendo va a desaparecer Va a desaparecer, va a haber una casa totalmente nueva Interior, no, porque no nos ajustó Nos cambiamos, perfectito Y ahora sí voy a hacer... Esperen, esperen ¿Quiénes son ellos? Sacamos el font, hacemos una pequeña llamada Y van a venir todo el mundo Y aquí está todo el mundo Ya llegaron, ya llegaron Ya pusieron todo, ya se instalaron Vean eso Sí, se viene la construcción de la nueva casa de Michael Se lo pueden imaginar O sea, aquí van a dormir Contratamos al ejército, ¿no? Para que... Para que quede verlo cool Entonces aquí anda toda la gente Aquí está... Ahí anda, aquí andan los militares Aquí está el arquitecto, ¿no? El encargado de la obra Aquí tenemos la zona de las cámaras, ¿no? Porque tenemos que estar cuidando que se cumpla toda la perfección Y por la parte de acá atrás Todas esas cajas son de material Dejemos a la gente hacer su trabajo Agarramos nuestro auto que está abierto Ya me robaron el estéreo, no lo puedo creer ¡Eh! ¡Me lo chocaron! ¿What? Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo al rato, señores Muchas gracias Vean toda la seguridad que tenemos contratada Para que la casa quede perfectamente bien, ¿no? Para que quede muy chida Y saben con quién me voy a juntar Para que vengan a ver mi nueva casa Con Trevor y con Franky Por ahí me contaron el día de ayer Que Franky robó super autos, ¿eh? Listo, perfecto Le llamamos a Trevor ¡Excelente! Vamos a quedar con Trevor Y también vamos a quedar Con el Tito Franky ¡Vámonos! ¡Vamos por ellos dos! Los vamos a traer a mi casa Cuando ya me llamen y me digan Hermano, tu casa está totalmente renovada Déjate venir para que la veas A ver qué tal queda, ¿eh? A ver qué tal queda Tengo bastante curiosidad ahora sí Vean la que acaba de sacar ¿Qué quieren? ¿Quieren que renovemos también la casa de Franky Y la casa de Trevor Para Navidad, ¿no? Para Diciembre Su regalo de Navidad Tal cual como nos fuimos de vacaciones A mí vamos a esperar ¡Oh, ya llegó! Franky, hola Franky, Franky ¡Vámonos! Miren qué fresco se ve, ¿eh? Iremos ahora sí por Trevor Vamos a recogerlo super rápido ¡Ayúdame! ¡Trevor! ¡Trevor! ¡Oh! ¡Qué onda, súbanse, 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 rápido, rápido! Mal idea, ¿no? Mal idea ese tipo bajarme del auto Y más con Trevor, ¿no? Que sabemos que es un profesional Ya estará mi casa ¡Vámonos super rápido! A ver si ya está lista Tengo bastante curiosidad Vamos a ver qué onda Comenten aquí abajo ¿Qué quieren que hagamos para Navidad? Ok, ya no está la gente que construye Estoy viendo las nuevas actualizaciones Ok, ok Vean esta locura La nueva mansión de Franky Actualizada 2020 ¡Wow! A ver Vamos a ver la primera habitación Que la verdad se ve bastante bien Hacen buen trabajo los militares, ¿eh? 100% Aunque a veces me busquen y cositas así Pero hacen buen trabajo ¡Oh, wow! Una visita de Villar por aquí Tenemos un refrigerador Un dispensador de refrescos, ¿no? De chescos Conocidos por la banda Y vean esto Estas tres cosas Yo las quisiera tener En mi habitación ahora mismo Pero más esta Soy super fan Lo malo es que no podemos agarrar La pelotita Pero vean todo esto Aquí está la nueva habitación Una expansión ¿Será que Franky tiene nueva familia? No lo sé No lo sé Aquí está una televisión Unos discos Una camita Ok, Trevor Acompáñame, hermano ¿Dónde me ha quedado Franky? A ver Ya me entró curiosidad ¡Eh! Miren los autos También compramos nuevos clásicos ¡Ay! ¡Franky! Vamos aquí arriba Vamos a la siguiente habitación Que para ser exactos Fueron cuatro habitaciones Aquí está la siguiente Esta es una sala de estar Donde puedes venir a ver la tele Pero también Acosarte a dormir Ahí está la puertita del baño Si no me equivoco Así es esa Vean 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 aquí está todo Todo, todo, todo lo necesario Para cualquier misión Del día de hoy Aquí tenemos para el solecito ¿No? Para que te despierte Tranquilito Perfecto Vamos a ver Todo lo demás De la expansión De la nueva casa Que llevan dos cuartos Hasta el momento ¡Eh! ¿What? ¿Cómo se baja tan rápido? Más carritos por aquí Perfecto La cochera Creo que tendré que hablarle A los constructores ¿No? No quedó tan pro Y por acá tenemos Ok Una bóveda secreta Totalmente equipada Para trabajar ¿No? Para trabajar Aquí está Vean esto Es una locura Vengan, vengan, vengan Por acá Hay otra gran noticia Que me informaron ¿No? Me informaron Por eso es que sé Donde está cada habitación Donde está todo Y es en el cuarto de Michael Tenemos una nueva modificación Y aquí está Vean esta locura Una nueva mesita Un nuevo escritorio Para hacer los videos Del tutup Y bueno Esta es la habitación Oh, yo necesito Uno de estos Necesito un refri pequeñito Tenemos la bóveda secreta Que no les podré mostrar Porque es muy secreta No, es broma Ya la abrí Y... ¡Tarán! Puedo decir De dónde vino Todo esto legalmente ¡Wow! Vean todo esto Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse Vamos a ver El último lugar De la renovación De la casa Que se me acaba de ocurrir Algo muy cool ¿Qué tal que hacemos Más grande La casa De Chubb? Y jugamos como Chubb millonario ¿Qué dicen? Estaría bastante cool Vean esto Tenemos un helipuerto Y tenemos Y una pista De aterrizaje ¡Ay, ay, ay! Vamos a ir por un jet Vamos a ver Si lo podemos aterrizar A la perfección Y ahorita volvemos Ya venimos por nuestro jet Creo que esto No le va a parecer mucho Al aeropuerto Pero nos la vamos a rifar ¡Cuidado, hermano! ¿Habrán los tres En la avioneta? Yo digo que sí Así que miren Aeropuerto Les vamos a cambiar La Bronco 2021 ¡Escapemos! ¡Súbanse, súbanse, súbanse! Les dejamos La camioneta por ahí Vamos, Trevor Defiéndenos ¡Súbete, hermano! ¡Trevor! ¡Frankie se asustó! ¡No lo pudo querer! ¡Lo voy a tener que dejar ahí! ¡Frankie, no! ¡Trevor también se asustó! Creo que esto es mucho para ellos Pasamos por arriba De un helicóptero En movimiento ¿Y dónde va Trevor? Creo que Trevor Va muy asustado Trevor, ¿estás asustado, hermano? Ok Al parecer un poquito ¿No? Al parecer un poquito Mi jet está un poco dañado No puedo creerlo Hemos perdido ¡Ay, Frankie! Era como mi hijo Pero va a estar bien ¿No? Va a estar bien Aquí torre de control Confirmo, confirmo Confirmo un aterrizaje A las 900 horas Nuestro avión ya no funciona Cambio, cambio Confirmo, confirmo Pista aterrizaje a la vista Vamos a aterrizar forzosamente Cambio, cambio Confirmo, confirmo, confirmo Descenso, descenso ¡No! ¡Ah! Vamos a buscar la pista aterrizaje Porque ahora sí va a salir Perfecto Este aterrizaje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No me rendiré! ¡No me rendiré! ¡Yo puedo! ¡No! ¡No puedo lograrlo! Creo que sí, eh Creo que sí, creo que sí, creo que sí ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Es que está muy pequeño, eh ¡Lo he logrado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No manches! ¡Qué épico! ¡Vean! Aquí quedó una llanta ¡Y allá la otra! ¡Wow! Ahí está mi jet ¡No puede ser! Ahí está Michael ¿Y ahora por qué me estoy moviendo yo? ¿Qué está pasando? ¿Quién va? No puede ser ¿A quién detuvieron? ¿A quién detuvo la policía? Al parecer la policía no estaba buscando a Michael Michael se quedó allá atrás Eh, no puedo darme cuenta ¿Quién va en la patrulla detenido? Pero es alguien de la familia de Michael ¿Qué sucedió? ¡Se lo están llevando a prisión! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Yo pensé que era por Michael Pero no Es alguien de su casa Lo están llevando directamente a prisión Como les digo ¡Wow! ¿Ahora estoy manejando la unidad? ¡No! ¡No puede ser! Jimmy ha sido detenido Jimmy ha sido detenido por la policía ¡No puede ser! Si quieren que escape Jimmy de prisión Tienen que darle un buen like a este video Más de 15 mil likes Todos suscritos Porque ya somos 1.9 millones Estamos a punto de llegar a los 2 millones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!